Todos los momentos no son felices y en el caso de Daimara, el Día de las Madres lo que recibió de regalos fue esto, la quema completa de su casa, tres cuartos, todos sus equipos, los materiales para cocinar y bueno, todo señores, lo perdió todo. Estamos en la reencontra de Duaba, donde existe un paisaje maravilloso, excepto esta situación. Me he quedado sin palabras y mal, la realidad es esa. Muy mal, de veras que sí. Yo creo que cualquier ayuda que sea posible realizar es muy buena, porque no es fácil tenerlo todo y perderlo todo en un instante.